Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy le hablaré de un juicio justo. El periódico Curio Journal de Louisville, Kentucky, en Estados Unidos, informó en uno de sus números del año 1956 que un juez se juzgó a sí mismo, se sentenció a pagar una multa y la pagó. Hizo todo esto delante de su tribunal. Dicho juez procedió así porque sabía que la aplicación de la justicia debe ser imparcial, sin hacer acepción de personas. Qué gran ejemplo el de este juez, pero nada igualable al juez eterno. El juez de nuestro relato se inculpó y juzgó a sí mismo porque había cometido una falta, pero Dios es santo, sin mancha ni pecado. Por lo tanto, Él juzga justamente a todos los hombres sin hacer distinguos por estirpe, filiación política o condición social. Todos, sin excepción, tendremos que rendir cuentas de nuestros actos. Así lo dice la Biblia en el libro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Tan severo es el juicio de Dios por causa de su santidad, que determinó la muerte como la paga del pecado. Sin embargo, al carácter justo de Dios lo acompaña su misericordia y su gracia. Si no fuera así, nadie podría ser salvo. Al ver la condición perdida de nosotros los seres humanos, se movió a compasión para salvarnos y sufrir por nosotros el castigo que en su juicio Él exigía. Esa es la razón por la que Jesús murió en la cruz. Cuando llegue el día de comparecer ante el tribunal de Cristo, ¿tiene la seguridad de que Dios le declarará sin culpa y no irá a la condenación eterna? Si no lo está, ríndase a Jesús. Sólo Él le puede salvar. Conozca más de las Sagradas Escrituras. Escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet nuevocontinente.org. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!